Producción es pata de conejo, sí cumple, y el artista lo confirma, llega a Chimbote Sábado, 16 de septiembre, desde las 8 de la noche, Jerry Rivera En el primer Salsicumbia Internacional, Jerry Rivera Artistas invitados, David Zorosco, Bernice Hernández, John Kelvin, Son Havana Y por Chimbote, Son del Puerto Desde Puerto Rico llega Jerry Rivera, en el primer Salsicumbia Internacional Compra tu entrada ya, en la Curacao y Mega Plaza Primer Salsicumbia Internacional, en el Country Club de Buenos Aires, Nuevo Chimbote Y este espectáculo es licenciado por Abdail Auspician, Napos Chicken, Omniópticas Perú, Uranio Center Sport Anthony, vive la moda, Estadion Sport Con las mejores marcas de zapatillas Patrocinado por el programa Divertirse